¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es un medio de comunicación y qué es una red social? Bueno, los medios de comunicación podrían ser como revistas, periódicos, etcétera, en lo que publican lo que pasa en nuestro entorno, sobre un accidente, etcétera, pero ellos cambian la idea, algunos de los periodistas cambian la idea sobre lo que en realidad pasó, entonces crean estereotipos. Y una red social nos referimos a una forma de comunicarnos con otras personas lejanas, conocer nueva gente, etcétera. Ok, entonces un medio de comunicación es algo que nos permite comunicarnos con otras personas y una red social es un medio de comunicación de manera digital, ¿no?, que está en línea. Ok, ¿ustedes qué me pueden comentar acerca de las redes sociales? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Bueno, las redes sociales ya se han formado parte de nuestra vida diaria e incluso se podría formar para algunas personas un trabajo. Nos podrían ayudar a conocer diferentes noticias sobre lo que está pasando en nuestro mundo y conocer diferentes personas. Ok, ¿por acá? ¿Nada? Pues esto no significa que sea malo porque a veces muchas personas creemos que pues nada más es un peligro para la sociedad, pero solamente tenemos que ver cómo poder manejarlas de manera correcta. Y quién mejor que ustedes para hablar de redes sociales, ¿no? Es algo que es parte de su vida diaria. ¿Cómo ustedes viven la interacción con otras personas con las redes sociales? Porque yo, cuando tenía tu edad, tenía que hacer amigos en la escuela, ¿no?, o cerca de mi casa. Y ahorita ustedes pueden tener amigos de otros países. ¿Cómo viven ustedes la interacción con otras personas a través de las redes sociales? Pues actualmente conocer nuevas gentes es una forma ya muy conocida, pero tener en cuenta que tal y si esa persona que conoces de otro país no es y simplemente te está mintiendo para que así en algún momento decían, no, pues voy a ir a verte y tal, se conocen y te puede secuestrar. Ok. Y puede, te puede, bueno, incluso puede matarte, supongamos. Ok. Pues también hay que saber a veces de las cosas que hacemos o las consecuencias que nos atrae sobre las redes sociales o la comunicación que tenemos entre nuestros amigos. Por ejemplo, pues hay que vernos en un lugar como dice mi compañera, ¿no? Pero a veces no sabemos lo que puede pasarnos o lo que le puede pasar a esa gente que está con nosotros. Ok. Entonces, si yo les pidiera que me dieran pros y contras de las redes sociales, ¿qué me dirían? ¿Cuál es un pro de tener una red social? Un pro sería la comunicación más fácil. Por ejemplo, si, no sé, yo necesito algo y mi hermano está en la escuela en estos momentos, yo podría comunicarle que necesito algo en ese momento y sería fácil y rápido. Ok. Otro pro de tener una red social. ¿Para qué me sirve? Bueno, en la escuela sería que nos dejen un trabajo de investigación, buscar lo que en realidad vamos a necesitar para así hacer nuestro trabajo correctamente. Ok. ¿Otro pro de la red social? Pues permite que nos comuniquemos con personas que antes no conocíamos o simplemente muchos no tenemos la oportunidad de viajar a lugares diferentes a México. Entonces, eso permite poder conocer un poco más sobre el mundo o algún sueño que nosotros queremos tener. Ok. ¿Y los contras de tener redes sociales? Pues un contra sería que cuando nosotros queremos algo o estamos subiendo fotos así o comentamos o lo que sea, puede ser que a veces nosotros no sabemos qué puede afectar a las personas o nos puede afectar a nosotros mismos. Entonces, también se difunde la información falsa, que eso distorsiona la realidad y hace que veamos a personas o creamos en algo que no existe. Ok. ¿Cómo se distorsiona la realidad en redes sociales? ¿En qué momento se distorsiona? Pues pueden crear un falso perfil diciendo que es una persona, diciendo que tiene una personalidad tal, que tiene esto, pero él sabe perfectamente que no tiene nada de eso, que simplemente quiere tener popularidad entre la gente. E incluso hay casos en que la popularidad se gana dramatizando su vida. Por ejemplo, soy yo el caso muy sonado de una youtuber que se llama Kaeli, que últimamente había subido muchos videos y mucho contenido, que era muy dramatizado e incluso sonaba falso. ¿Me explico? Ok. Ok. Entonces, si una red social es un fragmento de mi identidad, ¿no? Es parte de lo que yo soy. ¿Qué relación tiene lo que yo publico con mi personalidad? ¿Cómo yo puedo ver? Ok. Pues realmente son tus gustos. Tú publicas lo que a ti te gusta, pero pues a veces tratas de caerle bien a las demás personas y te empiezas a forzar que a mí a ella le gusta este grupo, le gusta lo que quiera y dices, a mí también me debe de gustar. Ok. Entonces empiezas a envidiar o a querer parecerte a las demás personas. Bueno, ¿qué relación, o sea, lo que yo veo o comparto en redes sociales puede llegar a impactar en mi autoestima como persona? Sí, porque también a veces las cosas que llegamos a publicar no sabemos cómo se sienten las otras personas al momento de actuar. O sea, tenemos que pensar, saber lo que estamos haciendo. A veces por no simplemente ver, ay, veo una publicación de un chico o de una chica que está muy bonita y yo no. O a veces me bajan mi autoestima, ¿no? Y es algo muy importante y saber lo que nosotros, o saber qué es su vida, pero también saber lo que hay bueno y malo con mi vida. Ok. E incluso conocer que, pues, los que controlan, por así decirlo, los comentarios, así, son personas que no conocemos o que igual son nuestros amigos y nos podrían bajar el autoestima diciéndonos. Por ejemplo, yo subo una foto que a mí me gusta cómo me veo, pero si las personas dicen que se ve muy mal o que no les gusta cómo me veo, pues, sí me podría bajar la autoestima porque es como yo soy, ¿me explico? Uno no siempre va a caerle bien a las personas, eso es lo que tenemos que tener claro, pero siempre van a haber comentarios buenos y malos. Jamás debemos de dejarnos llevar por esos tipos de comentarios, uno debe tener su autoestima muy, muy grande para poder calar, pues, que nos valga lo que nos digan. En nuestras publicaciones tenemos que tener en cuenta que hay riesgos, tenemos que tener un límite, porque si lo sobrepasamos podría tener consecuencias. Y publicar una foto íntima sería un riesgo para mí, para mi integridad física y también mental. Entonces, tenemos que tener un límite. Ok. Compartir cosas, pero con responsabilidad. Claro. ¿Y los memes? ¿Cómo nos ayudan? Pues, a veces creemos que vemos este comentario y nos da risa, pero tampoco sentimos lo que las demás personas, porque ella fue producto para hacer el meme y hace que las demás lo publiquen, lo publiquen y se haga viral y después te empiezan a imitar. Pero realmente, por ejemplo, hay un meme que ahorita fue dialogado mucho de víctima, cuando una persona se equivocó. Realmente esa es su dislexia, pero no sabemos cómo esa persona se sintió al ser burla de las personas y un entretenimiento en la mesa. E igual esa persona sí quiso ser gracioso e incluso ser famoso por el meme, pero como dice mi compañera, hay personas que se equivocaron y que incluso el bullying puede llegar sobre esa equivocación que han tenido. Ok. Incluso a esa persona lo puede afectar psicológicamente, ya que tal vez esa persona no quiso hacerlo con intención de que las demás personas se burlaran de ella. Entonces le llegan comentarios como de, ay, te ves muy graciosa, o hacen los memes, y entonces esa persona empieza a tener su autoestima baja. Ok. O sea, que se pudiera recomendar no compartir cosas que pudieran dañar la integridad de otras personas. Como el ciberbullying, ¿no? ¿Ustedes han tenido de cerca casos de ciberbullying? ¿O ustedes han propiciado o han ayudado o contribuido? Así no. Pero pues conocemos a personas que las ofenden por medio de esas redes. A veces podemos ser nosotros mismos, pero también debemos de tener en cuenta que ellos no son alguien perfecto, no son la perfección en persona, y también tienen defectos. Cada persona tiene defectos y no, no sería persona. Muy bien. Entonces, para ir cerrando nuestra conversación, ¿qué pudieran compartir acerca de las redes sociales? Pues que podemos socializar y compartir cosas, simple y cuando que tenga la autorización de las demás personas. Debemos de tener confianza en nuestros papás, ya que ellos son los únicos que nos pueden ayudar en nuestros problemas. Tenemos que tener en cuenta también que siempre van a haber comentarios positivos, negativos, y siempre van a haber personas que te quieren engañar. Pero está en ti si tú quieres tener, darle la razón o dejarlos así. Gracias. Como ser humano tenemos derechos y uno de ellos sería estar en las redes sociales, estar comunicados, pero siempre teniendo en cuenta que todo acto tiene una consecuencia. Y si no lo sabemos utilizar correctamente, tendrá una consecuencia todas las acciones que hagamos. Entonces, para eso tenemos que informarnos con nuestros papás, maestros, e incluso buscar en internet alguna información. E incluso usar tu voz con debido respeto. Si crees que una persona no sube el contenido que sea correcto o que sea apto, pues sí, pero con todo respeto, no siendo grosero. Ok. Bueno, mi sugerencia sería que a veces hay que pensar sobre lo que hacemos y de lo que actuamos y subimos en nuestras redes sociales. A veces no por simplemente el hecho de ser famosos o de hacer cosas, no vamos a dañar a la gente. Hay que pensar de lo que hacemos y sobre las consecuencias que nos puede atraer. Me habían comentado que tenían alguna lista de sugerencias para el uso de redes sociales. Me gustaría que nos la compartieran. Bueno, pues una sugerencia sería, en Facebook tú puedes agregar desconocidos como tus amigos. Y una sugerencia sería no agregar a esa gente desconocida nada más por agregarla o para decir que tienes muchos amigos, sino simplemente revisar su perfil para ver a quienes conoce que tú conozcas y pues ver si es de confianza esa persona. Ok. Saber publicar bien las cosas que vamos a poner en nuestro muro para así no tener problemas a mí o a otra persona, ya que si publicamos con otra persona o ella o él no quiere que publiquemos a esa persona, lo podemos dañar también. Ok. Dialogar o si tenemos alguna duda con los padres, ya que ellos es la mejor herramienta que nos pueden orientar. Ok. Muchísimas gracias. Saber qué publicamos y qué decimos en nuestras redes sociales y checar qué amigos vamos a escoger, como dice mi compañero, y saber con quién vamos a tratar. Ok. Bueno, ¿y cómo impactan las redes sociales en sus gustos? Por ejemplo, en los gustos musicales que ustedes tienen. Y, bueno, relacionando con esto, sobre, hay un grupo, bueno, un género de música que es el K-pop. Últimamente lo conocen muchos, pero si nos especificamos hacia un grupo, nos referimos al grupo de BTS. Sus letras nos han impactado a muchas personas, ya que ellos nos hablan sobre el amor propio. Nos quieren dar a entender que el amor primero se empieza por sí mismo, y luego, si quieres amar, entonces, luego, primero tú y luego las demás personas, para así no dañarla a ellas ni dañarte a ti. Ok. Incluso hay otro grupo que se llama Blackpink, que representa más a las mujeres, ya que sus canciones, este, pues, hacen que las mujeres, representan a las mujeres como mujeres guerreras y como mujeres fuertes. Incluso este gusto musical ha propiciado varios memes ofensivos hacia las personas que les gustan estos grupos musicales, e incluso se podrá causar el ciberbullying por algo así, que no entienden lo que verdaderamente significa. Bueno, pues, hay personas que tampoco les gusta BTS ni el K-pop. Yo solamente quisiera decir que cada quien tiene sus gustos, cada quien le puede gustar lo que quiera, ya que nadie está en derecho de obligar a las demás personas. Ok. Pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos ofender, no podemos criticar, o menos obligar a que las personas quieran. Tú vas a querer, tú te va a gustar esto y punto. A ti te va a gustar el otro y también, no, cada quien es una persona que toma sus propias decisiones y sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Muy bien. Bueno, a mucha gente en general no le gusta ese género y siempre tratan de hacerlos menos, diciendo que, bueno, como son asiáticos, diciéndoles que son chinos, que son mujeres por la forma en la que se visten e incluso se maquillan, pero ellos tienen una cultura muy diferente a la nuestra y todos tenemos que respetarla. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algún saludo que quieran mandar? ¿No? A su director, directora. Que es un buen director. ¿Cómo se llama? Armando Sánchez. Agradecemos al director Armando Sánchez Cepeda por darnos esta oportunidad y al profesor Alfredo Ruiz por darnos esta gran oportunidad y por dirigirnos. Muy bien. Y a los profesores que nos enseñaron valores y educación, ya que la mayoría de lo que nosotros aprendimos es gracias a ellos. Muy bien. Por acá. Un saludo a alguien. No, a nadie. ¿A sus mamás? No, tampoco. Bueno. Un saludo a mi mamá. Algo que les gustaría compartir antes de cerrar la mesa acerca de las redes sociales. Yo. Hay que cuidar el contenido que subimos y especificar con quién hablamos y aceptar o tratar de los amigos que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, entonces por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Le mandamos un saludo al licenciado Ernesto Gutiérrez Garces. Muchísimas gracias por venir. Bye. Chau. 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 Gracias.